Con una gran ilusión, cientos de niños seleccionados en visorías estatales arribaron al último filtro de selección, el cual realizó el club Monarcas Morelia de la Liga MX. La selección final constó de 20 jugadores y se realizaron las instalaciones del club Morelia para conformar el selectivo de la categoría sub-12 de fuerzas básicas. Dentro de los que fueron elegidos para quedarse con el club se encuentran tres mojaqueños, Edgar Sebastián Sánchez Cruz de 12 años, Kenneth González Santos de 12 años e Iván López de 13 años. Ellos se unen a Jared Martínez, que ya tiene un año de proceso y es titular en la sub-13. Los seleccionados son acreedores a educación, caza club, entrenamiento, uniformes y todo pagado en los viajes a los juegos de las fuerzas básicas. El próximo 15 de agosto comenzarán la pretemporada con el equipo y así iniciar su carrera con futbolistas profesionales. Para MBM Deportes, Jair Toledo.